Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En este video vamos a hacer el tutorial Zenovio Daga Zapaico, en donde les voy a enseñar tres composiciones del maestro. Este tutorial es como una conmemoración al maestro, ya que en el mes que estoy viendo este video, es el mes de su nacimiento. Y una pregunta de cultura general del maestro, ¿ustedes saben en qué distrito nació el maestro? Si saben la respuesta, déjala en los comentarios. En este tutorial vamos a aprender tres canciones del maestro, que son Vaso de Cristal, Cazar Me Quiero y Yo Soy Huancayno Por Algo. Si desean conseguir la partitura de este video y también de otros videos o de otros tutoriales, pueden visitar mi tienda de partituras, Las Partituras de Pedro, o también suscribirse a mi Patreon, en donde van a poder descargarlas. Antes de empezar con el tutorial, quisiera poner el contexto para saber primero quién es el maestro Zenovio Daga. El maestro es un violinista del distrito, ya la respuesta pueden buscarla en los comentarios, Él fue un violinista que aprendió a tocar el violín desde los ocho años. Su primer maestro fue su papá, que más adelante en el tiempo llega a fallecer. Entonces, su hermano mayor le sigue enseñando. A la edad de 12 años, ya él era un gran... Ya era un compositor. A la edad de 12 años, ya el maestro tocaba el violín y había compuesto algunas canciones. Más adelante, en su adolescencia, llega a viajar a Argentina, donde aprende teoría musical, lenguaje musical, composición, instrumentación, poesía, porque se dice que todas las letras que él ha compuesto en sus canciones son poesías. Entonces, creo que de esa enseñanza o de lo que ha aprendido allá, también ha cultivado un poco acá. Entonces, se va a Argentina, creo que siente el llamado por su tierra y regresa acá a Perú, especialmente a su distrito, donde de ahí nunca más se movió. El maestro seguía dedicándose a la chacra, pero también, a la par, seguía dedicándose a la música. El maestro tiene más de 600 composiciones en diferentes géneros, huaynos, mulizas, huaylas, santiagos, y entre otras cosas más. Ahora que ya sabemos un poco de su vida del maestro Zenobio de Agazapaico, empezamos con el tutorial. Traemos el violincito. Gran. Empezamos con vaso de cristal. Vaso de cristal tiene tres partes, entonces, vamos a aprender una por una para que sea más fácil. Primera parte. La tonalidad en que vamos a aprender esta canción es la menor y una curiosidad es que en esta tonalidad también la canta la cantante Amanda Portales. Empezamos. Como está en la menor, no hay ninguna alteración en ninguna parte, o sea, en ninguna nota. Empezamos. Do natural. Segunda cuerda. Acá, do natural. Empieza. Do, do, la. Tercera cuerda. Sol, sol, mi. Cuarta cuerda. Do. Repite. Do, do, la, la, sol, sol, mi. Do, mi, mi, mi. Re. Cuarta cuerda. Do, la, la. Vamos con la segunda parte. Esta segunda parte empieza. Cuarta cuerda. ¿Ya? Do. Ay, perdón. Do, re, mi. Sol, sol, la, mi. Fa natural. Fa, sol, la. Do, do, re, la. Luego vamos a cuarta cuerda de nuevo. Do, re, mi. Sol, do, la, mi. Sigue. Mi, mi, mi. Re, do, la, la. Ahora vamos con la tercera parte. O sea, la fuguita. La fuguita empieza con sol. Tercera cuerda. Sol, mi, sol, sol, sol. Primera cuerda al aire. Mi, mi, mi. Luego, re. Segunda cuerda. Re, re, re. Do natural. Do, la. Mi, mi. Sol natural. Sol. Tercera cuerda. Sol, mi, sol, sol, sol. Primera cuerda. Mi, mi, mi. Re, re, re. Do, la, do, la, la. Así de fácil. Ahora lo voy a tocar todo junto, pero sin repeticiones, para que pueda escuchar toda la canción. ¿Ya? Empezamos. Tercera cuerda. 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 Para seguir con el tutorial no olvides darle like al video Suscribirte y compartirlo con más personas para que puedan saber un poco más del maestro Y también aprender estas tres canciones Seguimos con Casarme Quiero Al igual que Vaso de Cristal esta canción tiene tres partes Entonces así lo vamos a explicar Primera parte La tonalidad en que vamos a aprender esta canción es Sol menor O sea va a tener Si bemol y Mi bemol Muy atento Empezamos Si bemol Si, Sol, Si, Si, Sol Si, Do, Do, Si Si, Si, Sol, Si, Si, Sol Si, Do, Do, Si Fa natural Fa, Re, Fa, Fa, Re Fa, Sol, Sol, Fa Do, Do, Si, Si, Sol Fa, Si, Sol, Sol Ahora vamos con la segunda parte Esta segunda parte empieza Fa natural Fa, Re, Fa, Fa, Re, Fa, Sol, Sol, Fa Do natural y Si bemol Do, Do, Si, Si, Sol, Fa, Sol, Sol, Si Sigue Fa, Re, Fa, Fa, Re, Fa, Sol, Sol, Fa Do, Do, Si, Si, Sol, Fa, Si, Sol, Sol Finalmente la fuguita o sea la parte 3 Que es así Esta fuguita tiene parecido la segunda parte Pero muy atento a las notas Empieza Fa natural Fa, Re, Fa, Fa, Re Fa, Re, Re, Re Do, Do, Si, Si, Sol, Fa, Sol, Sol, Si Sigue Fa, Re, Fa, Fa, Re Fa, Re, Re, Re Do, Do, Si, Si, Sol, Fa, Si, Sol, Sol Así de fácil Combinado las tres partes sonaría así Fa, Re, Fa, Re Fa, Re, Fa, Re Finalmente yo soy huancaino por algo Al igual que las dos canciones anteriores Tiene tres partes Entonces ya tú sabes cómo lo vamos a explicar Primera parte Esta canción la vamos a aprender en la tonalidad de Si menor O sea, Fa sostenido y Do sostenido en toda la canción Como lo hemos escuchado, está muy fácil Entonces empieza, segunda cuerda del aire La, fa, 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 la, fa, mi, fa, re, mi, mi, fa, re, si, si, la, fa, re, si Muy facilito Seguimos con la segunda parte Más fácil creo La segunda parte empieza con la primera cuerda del aire Mi, mi, fa, re, si, la, fa, mi, fa, re Mi, mi, fa, re, si, la, 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 re, si Y finalmente la tercera parte, ¿no? Empieza Esta tercera parte para terminar esta canción Empieza con la cuerda según segunda cuerda del aire La, fa, 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 la, fa, mi, fa, mi, fa, 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 mi, la, fa, re, re, si, si Ahora ya tienes tres canciones del maestro Zenobio Daga Zapaico Y las tres partes juntas sonarían así Música 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 Bueno espero que les haya gustado y servido mucho este tutorial Ahora tienen en su repertorio Tres canciones del maestro Zenobio Daga Zapaico Que nació en el distrito de Chupuro Si desean ser parte de mi comunidad Pueden unirse al grupo de WhatsApp Totalmente gratis También comprar el curso de Violín Andino Visitar mi tienda virtual de partituras Las partituras de Pedro Suscribirse a mi Patreon Y hago lives por una de mis redes sociales Sin más que decir hasta otro video Nos vemos